Observa estos dibujos. ¿Dónde se apoya el peso de los libros? ¿Dónde se apoya el peso de Silvia al columpiarse? ¿Y el peso del cubo de pintura? El peso o carga de los objetos se apoya en las vigas, que se sujetan en los pilares de la estructura. Una estructura es un conjunto de elementos capaces de soportar pesos y de proteger los objetos o las máquinas a los que pertenecen. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias por ver el video.